Con más de 90 años de trayectoria, Fundación Luz ha logrado consolidar un proyecto educacional único que asegure la formación de niños y adultos ciegos y baja visión. Vemos con orgullo cómo a través de la música, el deporte, la educación y la capacitación laboral, nuestros alumnos nos demuestran que la discapacidad no es su límite. Agradecemos tu aporte y el de miles de benefactores que financian en conjunto el 73% de nuestros programas. En el Colegio Santa Lucía atendemos gratuitamente a alumnos entre los 3 meses y los 14 años, ofreciendo tecnología de punta y el trabajo de un equipo docente multidisciplinario que imparte programas de estimulación temprana y rehabilitación de adultos, además de una malla curricular que permite la posterior incorporación a la educación superior. Paralelamente, el proyecto Ágora nos permite contribuir anualmente a la inclusión laboral de cerca de 120 personas ciegas y disminuidas visuales, en 80 empresas con las cuales hemos establecido redes de contacto. El desafío de la inclusión es enorme, pero nuestra motivación, tu motivación, es aún mayor. Te deseamos un feliz 2018 y te damos las gracias por construir con nosotros este gran proyecto.